Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupita. Hoy en este video les voy a estar hablando de las plantas de sombra. Bueno, pues miren, les voy a enseñar. Esta es la planta, es un Philodendron Burlemax variegado. Esta planta es bastante hermosa, como pueden ver su follaje. Esta es una planta tropical, planta de sombra. Este Philodendron yo lo tengo colocado adentro de casa, porque le va súper bien. Miren cómo está de hermoso. Esta planta no necesita que le des ninguna hora de sol directo, porque pues le va a quemar sus hojas. Le va súper bien en sombra, pero también se agarra un poco de luz. Él se pone más bonito. Este no tiene tanta variegación, como pueden ver. Esta es la única hojita. Esta no tiene cuatro, como cinco hojitas que tiene la variegación y arriba pues está un poquito más verde. Es lo que pasa a veces con estas plantas que se reversan y van perdiendo su variegación, pero pues lo bello pues no se los quita a nadie, porque está súper hermosa. Y miren, si los colocamos en estos tutores, crecen súper más rápido, mucho más bonitos. Si pueden ver sus raíces, cómo las tiene de bonitas atrás. Es una planta que crece bastante. Es una planta trepadora. Es una planta trepadora. Súper hermosa. La puedes también colocar afuera, pero tiene que tener bastante sombra y pues un poco de luz filtrada. A como yo la riego, es que le coloco esta botellita. Miren, tiene los agujeritos. Y para que se moje el musgo y siempre esté pues ahora sí que mojadito, para que sus raíces crezcan un poco más, le coloco así la botellita y ella va dejando caer las gotitas y ahí se la dejo así. Casi no le riego mucho el sustrato porque se está mojando con la botellita. Pero es una planta de sombra bien hermosa. El Florida Beauty también es una planta de interior, planta de sombra, que le va súper bien adentro y afuera también. Pero afuera también, si tú la puedes colocar, pero le tienes que dar una malla sombra para que no le queme sus hojitas. Es una planta bastante hermosa con estas hojas bien bonitas y variegadas. Miren, yo lo tengo colocado nada más en este vasito con estos agujeritos. Su riego se lo doy pues como una vez a la semana porque como está adentro, estas no las tengo afuera, las tengo adentro con luz filtrada, pues no necesita tanto riego. Está, miren, un poquito seco su sustrato. Pero es una planta bastante fácil de cuidar y sus hojas son bien variegadas, bien hermosas. También es una planta de sombra. Y pues miren, este es el zingonium chapanis. Chapanis. También esta es una planta de sombra, una planta de interior. También esta la tengo colocada dentro. Esta fíjense que si no le gusta estar mucho afuera, ya la he puesto y afuera siempre se le queman sus hojitas. No sé por qué no se me quiere dar a este afuera, pero es una planta de sombra y pues la tengo adentro. Y miren adentro, este, sus hojitas le van creciendo y, y este, le tengo este platito donde le, le pongo pues su riego y ahí ya cae el agua y pues ahí es como mantiene su, su humedad. Pero, este, si la, si la quieren tener afuera, igual la pueden tener afuera con mucha malla sombra, no sol directo. Y pues miren, le pueden poner igual su tutor y va a estar súper bien. Y esta es la, peace lily o el, o el, o el espatofilum. Esta es la, la variegada. Esta si no la tengo colocada dentro, la tengo afuera de, de, de casa. Pero, esta la tengo este, aquí donde está este, pues pura sombra. Esta no le da nada el sol. Ya saben que si, como son plantas de interior, plantas este, tropicales, no les gusta nada el sol directo. Y miren como está creciendo de hermosa. Está bien bonita y se están saliendo sus hojas más variegadas. Pero pues si ustedes la, la quieren este, tener adentro de casa, pues la pueden poner este, en, en la sala donde le dé bastante este, sombra y un poco de luz y así va a estar súper bien. Y también miren, tengo esta que es la epicia. Esta si este, la tubia afuera también y sus hojitas, no le estaba dando muy, muy, muy buena, muy buen crecimiento afuera. Pero, pues ahora sí que depende del clima donde estemos. Eh, pues ustedes si tienen otro tipo de clima, este, pues yo creo que si se les puede, dar bien. Yo la tengo en, adentro de casa también, con luz filtrada. Es una planta bastante hermosa que da unas florecitas anaranjadas, bien hermosa. Miren, apenas está este creciendo. Es una planta de sombra también. Es una planta exóticas. Son las plantas exóticas, todas las que yo les estoy mostrando, son bien hermosas. Esta también la puedes colocar afuera también y le va a ir súper bien. y pues miren, eh, no puede faltar esta hermosura, que es la monstera albo, variegada, o la monstera blanca. Miren qué hermosa está. Esta sí la tengo colocada adentro de casa. Miren sus hojas. La podemos distinguir fácilmente esta planta porque es bastante hermosa con estas hojas. Esta tiene su variegación y hay veces que esta planta te da las hojas color albino y es que esa planta no progresa y se muere. Entonces, esta planta es de bastante sombra. Yo la tengo, pues adentro con luz filtrada, pero también puede estar afuera en exterior con mucha sombra y un poco de luz y va a estar súper bien. Esta es una planta tropical y es una planta trepadora que miren sus raíces, cómo las, cómo le crecen de bonitas. Le va súper bien si le ponemos un tutor. Yo la tengo en este tutor con esta fibra de coco, pero no me gusta tanto porque sus raíces no se pueden meter muy bien aquí en la fibra de coco. Me gusta más en el musgo, pero necesito hacerle el otro tutor para que yo este se lo ponga y así sus raíces se van introduciendo adentro del musgo y así va creciendo más bonita. Pero es una planta bastante hermosa y también este es un poquito cara porque no, esta, esta planta no es tan económica. Si tiene su precio un poquito, ahora sí que alto, pero pues vale la pena porque es una planta bastante decorativa para tu jardín o para tu interior en casa. Entonces, esta, si se las recomiendo igual, es una planta bastante bonita. Miren, aquí también tengo mucho más plantas. Estas las tengo en malla sombra, pero estas las tengo aquí afuera en el exterior y miren, están bien bonitas. Tengo filodendrons, por aquí tengo, miren, la monstera salpicana. Esta está en plena sombra y está bien bonita. Aquí tengo las mosteras deliciosas y pues aquí tengo otras alocacias. Estas son todas las que tengo adentro de casa que son unas begonias, como pueden ver. Aquí tengo unas joyas y aquí tengo pues más begonias, más begonias. Estas son plantas de sombra.